¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Secretos de Marquinhos MLM. Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa fritada. Para esto ya tenemos aquí todos los ingredientes y también lo que vamos a acompañar esta rica y deliciosa fritada. Así que no te desprendas, estarte pendiente porque vamos a condenación con los ingredientes. Bien mis amigos, estos son los ingredientes. Tenemos el cerdito, sal, comino, pimienta, un poco de aliño completo, cebolla blanca, cebolla paiteña, una pepita de ajo y hierbas que no pueden faltar. Tenemos albahaca, romero, una ramita, perejil, hierba, chillangua, no le llamo, he investigado, que se llama en Colombia, cimarrón o en Venezuela también se le llama cilantro de monte y también orégano que tenemos acá en la plantita. Así que y para acompañar nuestra fritada tenemos choclo maduro, tostado, que este ya está en el canal por supuesto, para que ustedes lo puedan ver. Tenemos mote, este también nos falta para que le vamos a compartir también esa receta. Hemos cocinado unas papas que las tenemos aquí para preparar unas tortillas, ají de maní, este también próximamente en el canal y aguacate para acompañar esta rica y deliciosa fritada. Nos falta también aquí, por eso les digo vamos a hacer unos tomates también con esto, vamos a hacer una ensalada porque es un curtido, nos hemos olvidado del tomate pero ya lo vamos a poner aquí. Así que vamos a combinación con la preparación. Para preparar esta deliciosa receta yo ya tengo el agua precalentando acá para ganar tiempo y ya ese es el cerdito, ya lo tengo lavado, lo he hecho en trozos grandes. Algo que me olvidé de decirles es que aquí tengo un poco de grasa, esa la voy a hacer tipo chicharrón, ese también próximamente en el canal como hacer chicharrón. Vamos a preparar unos chicharróncitos y esta grasa al final la vamos a utilizar para cuando ya esto todo se esté consumiendo. Aquí lo importante de esta receta es que tiene que hervir hasta que se consuma el agua. Ya que nos hemos puesto el cerdito vamos a ponerle todos los ingredientes para que se sazone. Vamos a usar la sal. Ahí vamos viendo cómo está la sal. Un poquito de pimienta, domino. Hemos puesto una cabecita de ajo, podemos cortarla en dos. El vientecito de ajo. Tienes que tener mucho cuidado con el ajo. Yo te preferiría que le pongas en pasta cuando yo le hice así. Pero igual hay que retirar totalmente el ajo cuando ya esto se seque o retirarlo antes de que se seque. Es importante ¿por qué? Porque si no el ajo cuando ya se cocina demasiado pues se hace como, se derrite, se derrite, perdón. Y en la preparación pues como que al freír empieza a chispear. Entonces vamos, tenemos que dejar casi limpia, limpiecita, que quede libre de todos los ingredientes que estamos poniendo con nuestra calmesita. Aquí tenemos todas las hierbas. Esto es importante que tú le pongas porque si tú le haces así, esto te coge un gusto que no lo vas a tú mismo a creer. Así que si vas a hacer preparar una fritada, hazlo así tal cual, te va a servir pero súper. Vamos a echarle una herramienta también de orégano. Ah, el romero, las hierbas también igual que el ajo no las dejes, solo hay que dejarles que boten su aroma, su gusto. Ya, que hierva bien, las retiramos ya, las retiramos antes de que se disuelvan. Porque el romero tiende a, cuando ya se cocina, se desprende. Entonces, y esa se suelta y queda ahí impregnado en la carne. Entonces no vamos a tener eso. Entonces, tenemos que retirarle un poco antes. Eso es que suelta en todo su gustito. Ya. Wow. El aroma que ustedes vieran que esto tiene es súper fantástico. Así que vamos a dejarle que toda esta agua que tiene aquí se consuma. De eso también depende de que tu fritada la carne quede suave, quede suavecita. Aparte de que quede sabrosa. Queda suavecita. Así que vamos también aprovechando, ya tengo también acá otra olla. Vamos a poner estos chocitos aquí. Y ahorita vamos a hacer también con esta casita, vamos a hacer el chicharrón para aprovechar la grasa. Ya volvemos. Amigos vengan para que vean esto ya está avanzando. Si ustedes percibieran la fragancia, lo rico que huele. Tenemos que tratar de sacar esta espuma con un... Justo se llama esta espumadera. Así. Va saliendo y le vamos sacando ya. Así. Así que hay que tener un poco de paciencia hasta que todo el agua se consuma. Pero ya sabes, antes tienes que sacarle estas hierbitas. Ya están botando todo su aroma. Vean amigos, esto ya está. Las hierbitas ya han botado todo su gusto. Principalmente lo que tenemos que procurar sacar es el romero, porque este mismo empieza a desprenderse fácilmente sus hojitas. Entonces en este punto ya le vamos a sacar. Igual vamos a aprovechar de sacarle ya todas las hierbas porque ya hemos soltado todo ese aroma, ese gusto que tienen. Ya. También me voy a dar el trabajo de buscar cada uno de los otros. Vean amigos, vamos ahora sí, para que miren esta belleza. Miren. Ya acá ya no hay humedad. Aquí es solamente grasa. Acá hemos hecho, sacado la grasa del chicharrón y eso le vamos a agregar para acá. Si supieran, miren, si ustedes pudieran ver lo suave que está esta carne. Vean. Lo suavecita que está esta carne. Ese es que el éxito, por eso, es que le... yo les pido que por favor le pongan a hervir hasta que se consuma. Y ahí va botando su propia grasa, ve. Y le vamos a ayudar para que se dore, porque esperen un momentito ahí. Tenemos que llegar a este punto del chicharrón que nos quede así casi la carnecita. Vean cómo está. Ya. Ahora vamos a poner aquí la grasa para empezar ya a preír los maduritos, que se dore nuestra carne a este punto y se lima. lo que vamos a buscar es que se dore toda esta carnecita. Y aquí en este costado podemos ya poner unos maduritos para que ya se vayan friñendo. Nos ponemos así enteritos. Vamos a ver esto. Una maravilla. Solo hay que tener un poco de paciencia para que se vaya dorando toda la carne. La vamos volteando, mirando. Algo importante que les quería decir es que si ponen cuero, si ven, empieza a saltar cuando revienta. Entonces tienes que tener cuidado porque te puedes quemar. Siempre hay que hacerlo a fuego lento. Si le subes la llama es muy peligroso este cuello. Ya. O lo puedes también retirar si deseas. Pero a mí me gusta que esté el cuello ahí. Lo importante es que se dore todo. Se empieza a dorar pero a fuego lento. Ya está casi listo. Vean para qué. Está dorado cerca la carnecita. Vean. Ahorita vamos a servir y vamos a dejar que se siga. Lo que ya está. Vamos a ir viendo porque cuando hay un emprendimiento y están vendiendo, van sacando la parte de acá. Esta le están dando la vuelta y todo para que se fría bien. Y lo otro, a cuidad que se va acabando, van recorriendo la secada. Ya. Se van para que se consuman parejos. Entonces eso es importante que lo sepas. Aquí pusimos trozos de carne, pedazos, o sea, parte de hueso, costilla, para degustar esta rica y deliciosa. Vamos a tratar de, ya de servirle, vamos a tratar de la carne que está abajo ya bien frita. Vamos sacando, retirando. Sacamos costipita. Vean. Esa belleza. Sacamos unos dulitos. y vamos a proceder a servirle. Y esta carnecita que está de arriba la vamos bajando. Así vamos a servirle. Ahora sí amigos, vean esta deliciosa receta que hemos preparado. Espero que tú también la hagas. Y ya sabes, siempre estamos para compartirte nuevas recetas. Y vamos a saborear esta deliciosa, fritada también, la carne suavecita. Tenemos un suavecito tostado que también tenemos en el canal. Papas, masquartillita. Deliciosa. Un cortidito. Un ají de maní. Vean que la podemos disfrutar así. Tenemos un invitado aquí especial, así que hoy va a hacer un corte de costar. Tostado. Muy delicioso. Mis amigos, no les canso más. Te invito a que hagas esta deliciosa receta. Un abrazo a todos por seguirnos viendo, compartiendo esta receta. y nos vemos hasta una próxima ocasión. Adiós.